De la iglesia a Jesucristo la esperanza viva, el discípulo amado, hermano Jesús, y te voy a aceptar. Ay, yo soy un pescador, ay, un pescador de alma, ay, yo soy un pescador, ay, un pescador de alma. Voy a tirar esta atarraya en el nombre del Señor, voy a tirar esta atarraya en el nombre del Señor. Cuando tiro esta atarraya no es para pescar barbú, no es para traer la sal, para mi Cristo Jesús. Cuando tiro esta atarraya no es para pescar mayupas, no es para traer a Cristo, a todas las prostitutas, y cuando tiro esta atarraya no es para pescar sardinas, cuando tiro esta atarraya no es para pescar sardinas, es para traer a Cristo los que andan en las cantinas, es para traer a Cristo los que andan en las cantinas. Pastor, dime en Madrid, oiga lo que el Señor le dio, y la pastora le lleve. Y en Valle, un par, mi hermanito, Alfredo y Ramírez, y toda su familia. Ay, yo soy un pescador, ay, un pescador de alma, ay, yo soy un pescador, ay, un pescador de alma. Voy a tirar esta atarraya, en el nombre del Señor, voy a tirar esta atarraya, en el nombre del Señor. Y cuando tiro esta atarraya no es para pescar dilapia, cuando tiro esta atarraya no es para pescar dilapia, no es para traer a Cristo. Anciana y esta muchacha, es para traer a Cristo, anciana y esta muchacha. Y cuando tiro esta atarraya no es para pescar blanquillo, es para traer a Cristo, a jóvenes y a niños, es para traer a Cristo, a jóvenes y a niños. Esta atarraya es muy buena, que a mí me ha dado el Señor, esta atarraya es muy buena, que a mí me ha dado el Señor. Y todo el que cae en ella, recibe la salvación, y todo el que cae en ella, recibe la salvación. Y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, todo lo puedo en Cristo, que me ha dado la auditoria. Y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, todo lo puedo en Cristo, que me ha dado la auditoria. Si cuando falla mi fuerza, si cuando falla mi fuerza, las de la en mí permanecen. Si cuando falla mi fuerza, si cuando falla mi fuerza, me sostiene el Rey de Gloria. Porque yo vivía muy triste, y Dios me ha dado su consuelo, porque yo había afligido, y su presencia hizo notoria. Y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y todo lo puedo en Cristo, que me ha dado la victoria. Y es que su presencia es infinita, y nunca nos deja solos. ¡Aleluya! Yo siempre vivía fingido en este mundo sin consuelo Y no le hallaba remedio pa' curar las penas mías Yo siempre vivía fingido en este mundo sin consuelo Y no le hallaba remedio pa' curar las penas mías Pero vino Jesucristo y me dio lo que más quiero Una salvación tan grande que me llena de alegría Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me ha dado la victoria Me dio una esposa, me dio unos hijos Me dio mis padres y vivo tranquilo Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me ha dado la victoria Y a mis hermanos que tanto admiro Y hoy todo junto con mis amigos Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me ha dado la victoria Con lo perdido que andaba yo Y vino Cristo y me rescató Música 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 Música